Ante diferentes voces que han buscado politizar la permanencia y opacar los resultados de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, el Gobierno de la República determinó que Alfredo Castillo Cervantes termine su encomienda en la entidad, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Echón. De cara al proceso electoral, han buscado politizar su permanencia y opacar los resultados. Precisamente por ello, y porque el Presidente de la República confiere la mayor importancia a las instituciones democráticas, a sus procesos y tiempos, ha tomado la decisión de que el Comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda para incorporarse a nuevas responsabilidades en el Gobierno de la República. En el marco de la evaluación del Plan Michoacán, ¿Juntos lo vamos a lograr? Osorio Echón reconoció que el trabajo desempeñado por Alfredo Castillo marcó un antes y un después para la entidad, aunque destacó que aún falta mucho por hacer ante el abandono que tiene el Estado desde hace más de 10 años. Por décadas, Michoacán padeció la desatención de gobiernos municipales, estatales y federales. Por mucho tiempo, se descuidó el primer derecho de todo ciudadano, que es también la primera obligación del Estado, la seguridad. Osorio Echón informó que a partir de hoy la seguridad de los michoacanos estará a cargo de un mando especial que recaerá en el General Felipe Gurriola Martínez y como encargado de los programas sociales quedó Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado. Desde ahora, el General Gurriola será responsable de coordinar con las autoridades estatales y municipales el trabajo de los más de 6.000 elementos de las Fuerzas Federales que se encuentran presentes en el Estado. A la par, a la par de esta designación en el tema de seguridad, seguirán los esfuerzos que se han venido realizando en materia de desarrollo integral, a través de programas sociales y políticas públicas que serán coordinadas por quien se nombrará como delegado de la Secretaría de Gobernación. Luego de reconocer el trabajo de Salvador Jara Guerrero al frente del gobierno de Michoacán, Miguel Ángel Osorio recalcó que la entidad seguirá contando con todo el respaldo de la Federación en materia de seguridad y desarrollo integral de manera incondicional. Para Coasar TV, Sandra Saenz.